hola buenas en la visita de hoy vamos a ver un ático de un dormitorio totalmente para estrenar y situado en el barrio de embajadores así que si estáis interesados vamos a ello el edificio de vivienda es la típica corrala madrileña construida alrededor de 1900 como veis en la actualidad se están instalando sensores y comentar también que el edificio cuenta con vídeo vigilancia esta es la puerta de acceso de este apartamento y tal y como accedemos nos encontramos este primer espacio este primer espacio vendría a ser el de comedor el cual comunica totalmente con el salón como este apartamento está para estrenar está totalmente reformado y vamos a empezar a contar un poco cómo es este comedor de aquí vale esta es la puerta por la cual hemos accedido el comedor es un comedor que da a un patio interior todas las estancias están naturalmente iluminadas y ventilan de forma natural es una mesa que se puede plegar es decir se puede abrir y añadir un par de sillas más y el comedor comunica además de con el salón con el dormitorio de acuerdo este vendría a ser el dormitorio como vemos de nuevo ventila da un patio interior y se ilumina de forma natural cuenta con esta cama de matrimonio con el dispositivo de aire acondicionado que es bomba de calor frío y radiadores de gas natural y si accedemos por aquí encontramos un armario de acuerdo que vendría a ser un armario empotrado realmente no está empotrado como podéis ver pero al correr estas cortinas podemos tapar el armario y si decidimos abrirlas ya veis que hay realmente mucho espacio de almacenaje por ambos lados así que tendría ser el dormitorio y este el patio al quedar si seguimos por aquí accedemos de nuevo al comedor y por aquí encontramos la joya de la casa este fantástico salón como veis es un piso muy luminoso el salón cuenta de nuevo con calefacción que le damos por aquí y un dispositivo de aire acondicionado vuelve a dar al mismo patio que da el dormitorio y cuenta con este sofá que es un sofá cama con varias vitrinas ahí al final estas sillas que evidentemente se pueden llevar al comedor y esta fantástica mesa de trabajo acuerdo además también cuenta con televisor y con su respectivo mueble como veis es un piso que está en perfecto estado y además como es la última planta es muy luminoso también comentar que hay una sensación muy agradable porque como podemos ver la parte superior se ven las vigas y tenemos una altura muy alta aproximadamente unos cuatro metros o cuatro metros y medio tal manera que es una sensación muy agradable estar en este espacio comentar también que el apartamento tiene mucho espacio de almacenaje pero que se puede acceder ahí arriba justo arriba de la habitación a partir de una escalera y eso vendría a ser un trastero para guardar todo tipo de objetos y almacenar todo lo que necesitemos bien si seguimos por aquí accederemos a la cocina y el baño que también están recién reformados ya lo podemos ver la cocina cuenta con extractor con vitrocerámica lavadora fregadero y aquí arriba encontramos además de muchísimo espacio de almacenaje un microondas con grill y por aquí encontramos la caldera el frigorífico esto que es más espacio almacenaje de almacenaje y de nuevo da a un patio interior si continuamos por aquí accederemos al baño a partir de esta puerta corredera el cual también está bien reformado que cuenta con su lavamanos su inodoro y por aquí encontramos su plato de lucha además el baño también vuelve a dar al patio interior y cuenta también con caneta toallas y ya veis que está todo perfectamente iluminado de forma natural no tenemos ninguna luz abierta y ya veis que entra muchísima luz si os parece bien a continuación vamos a visitar la fantástica zona donde se ubica esta vivienda el apartamento se encuentra el distrito centro barrio de embajadores tal y como indica el nombre del distrito la calle mesón de paredes se encuentra en pleno centro de madrid muy cerca de algunos lugares más famosos de la ciudad como plaza mayor sol el mercado de la cebada o el museo reina sofía además las distintas pradas de metro cercanías y autobuses que se encuentran por los alrededores permiten una fácil y rápida comunicación en transporte público con el resto de la ciudad las calles y los alrededores de la vivienda tienen todo el encanto del centro de madrid con un ambiente multicultural por ellas siempre hay una gran actividad de hecho al situarnos en pleno centro podemos encontrar una gran cantidad de negocios como restaurantes bares y cafeterías además de distintos centros culturales como museos y salas de exposiciones por la zona también encontraremos todo tipo de servicios desde fruterías peluquerías ganaderías supermercados o mercados de hecho el propio mercado de san fernando se encuentra tan solo a dos minutos caminando de la vivienda bien esto ha sido por hoy si queréis más información la encontraréis en la descripción del vídeo espero que os haya gustado y hasta la próxima